Realmente hemos recibido denuncias de particulares que se han acercado el fin de semana al cementerio Jardín y han vivido hechos de vandalismo, intentos de hurto y realmente nos preocupa. Nos acercamos posteriormente dos veces a las instalaciones, pudimos hablar con su coordinador, con su personal de planta, donde nos manifiesta su preocupación, el personal de planta por el estado, de soledad que tiene el espacio, que debería ser importante tener cámaras y establecer una guardia mínima de COE para generar un hecho preventivo ante cualquier suceso. No lo tiene hasta el momento, ¿no? Hasta el momento no, lo que nos planteó el coordinador es que estaban analizando la colocación de cámaras en los accesos y nosotros le planteamos la necesidad de establecer una guardia mínima con un sereno, porque por fuera de que en los días de semana, en el horario de 9, de 8 a 18, hay personal administrativo y de maestranza, los fines de semana se convoca gran cantidad de gente a visitar a los restos de sus familiares y entendemos que tenemos que darle alguna tranquilidad para que ese momento sea respetuoso, ¿no? ¿Completamente se han hecho robos o vandalismo? Tenemos denuncias de hurtos y de vandalismo y también de acontecimientos como, bueno, jergas, juergas alrededor de una tumba, cuestiones que no van con los modales que requiere un cementerio. Entonces, bueno, hemos planteado esta situación de colocación de cámaras y de sumarle una guardia y esperemos que por el bien de la ciudadanía, de la comunidad y de los empleados se genere. ¿Esto lo tendría que hacer el municipio? Sí, exactamente. El planteo es que lo realice el municipio, porque por más que sea un ente mixto, público y privado, entendemos que es una responsabilidad del municipio, por lo menos mantener un nivel de prevención, ¿no? Porque entendemos que la CUBE hace un gran trabajo y coordina muy bien con las fuerzas de seguridad. También hay que entender que esa arteria es fundamental, es un acceso clave a la ciudad, de Pedro Ríos, en el acceso donde se bifurca para la llegada al aeropuerto. Así que realmente lo vemos con preocupación, lo tomamos y lo queremos impulsar. Bien. Nacho, temas que van a desarrollar, temas de emprendimientos, barrios abiertos, también esto, ¿cómo sigue el tema aquí en el consejo? No, existen determinados pedidos de desfactibilidad, de exenciones, respecto a las habilitaciones de nuevos emprendimientos urbanísticos. Y lo que estamos tratando claramente en esta sesión es un informe sobre el destino de los fondos de obra menor, estoy sincero. Algo que realmente nos preocupa porque se han ejecutado parcialmente y eso realmente nos genera mucha preocupación por el avance inflacionario hace que esos fondos rindan menos. Lo hemos denunciado varias veces ya, la falta de accionar, la inoperancia por parte del Ejecutivo Municipal, que sigue sin ejecutar fondos del año 2014-2015, que eso evita que se ejecuten los del 2016, porque la provincia, si vos no ejecutás los fondos de un año, los de los años posteriores no los remiten, y que eso traba todo el proceso, y en ese proceso estamos hablando de 15 millones de pesos, que pudieran servir para pavimentar 15 arterias, hacer determinados arreglos estabilizados. Y bueno, realmente uno lo ve con preocupación, porque cuando tenés fondos a mano, en una situación donde el fondo Sojero se eliminó, donde la recaudación por impuestos e ingresos nacionales y provinciales que están atados a la actividad se va cayendo, y hay que hacer un ajuste en los gastos corrientes, los fondos que se tocan son estos, entonces queremos que estos fondos se destinen a tiempo para que no sigan siendo afectados por la inflación.